Buenas tardes a todos desde Canarias. Hoy vamos a entrar en un tema que nos ha traído algunas de las personas que participan de estos encuentros. Algunas personas nos han escrito preguntando para qué sirven hacer estos cursos online y gratuitos que ofrecemos en nuestro campus virtual. Así que hoy vamos a tocar ese tema y a mencionar algunos aspectos que pueden descubrir siguiendo este camino que les proponemos. Primero quiero decirles que estos cursos no son teóricos, aunque siempre hace falta un cierto contexto. También está claro que nadie te podrá enseñar lo que tú mismo no sepas descubrir en ti. Como sabemos que esto no es fácil, a través de los cursos te vamos a ir ofreciendo una serie de ejercicios que te permitirán descubrir muchas cosas que desconoces de ti, acerca de cómo funcionan tus mecanismos mentales, por ejemplo. Pero todo ello a través de tu propia experiencia. No nos interesa el conocimiento teórico de estos asuntos. Veamos entonces algunos aspectos que los cursos estos nos pueden ayudar a descubrir. Número uno, que normalmente vivo como un zombie, haciendo unas cosas mientras pienso en otras, y que todo esto me parece de lo más normal, aunque en muchas ocasiones resulte molesto. Que pienso sin parar en cualquier cosa, ya sean preocupaciones, recuerdos, algo gracioso, críticas o juicios, sobre todo aquello con lo que me tropiezo. Y que todo eso sucede de forma automática, como en una especie de ensoñación no muy consciente. También que cada pensamiento viene asociado con recuerdos y emociones, que dejan un rastro emocional en mí, del que no suelo darme cuenta. Que ese rastro me condiciona a reaccionar según el estado de ánimo que he alimentado en esas ensoñaciones, con esos pensamientos automáticos. Que no hago casi nada de manera consciente. Quizás les parezca que eso es imposible, pero si practican y se interesan por esto, se darán cuenta de que es bastante así. Que no me cuestiono mis supuestos creencias, opiniones, y que las considero como si fueran la verdad. Que mis temores, creencias y hábitos gobiernan todas mis respuestas. De manera de reacciones impulsivas, de carácter habitualmente defensivo. También podrán descubrir que esta forma de vivir es tan solo la forma más elemental de reaccionar ante lo que sucede, sea que reacciono a estímulos internos o externos. Que desde este pobre nivel de conciencia, lo único que busco es mi propia seguridad. Y que con ello además justifico mi conducta, que me parece lo única, la única posible y la única correcta. Que esa actitud defensiva no me deja ver la realidad tal cual es, sino como yo la necesito ver. Porque quiero que la realidad se ajuste a lo que yo creo. Y eso me lleva a una lucha continua para mantenerla controlada dentro de mi zona de confort. Que todo esto me lleva a sufrir ansiedad, temores, malas relaciones, inseguridades, emociones negativas y pensamientos repetitivos acerca de todo eso que me puede intranquilizar o me intranquiliza ya. Que vivir de esta manera también me lleva a no quererme, a no ser amable conmigo ni con nadie. Porque cualquiera que me incomode lo considero indeseable. Y que así me he hecho poco a poco juez y verdugo de mí mismo y de los demás. Que no me quiero porque he aprendido también a sentirme culpable de no sé qué cuantas cosas y me critico por lo que considero que no he hecho o no hago bien, en lugar de observarme y comprender lo que realmente me sucede. También podrás comprobar que una vida feliz depende de que esté atento a mí y que caiga en cuenta en cada momento de lo que pienso y siento y de cómo eso me hace actuar. Que la felicidad está en mi mano y que solo yo puedo hacerme cambiar, ser mi mejor amigo y no ser arrastrado por el torbellino permanente de mis reacciones impulsivas e inconscientes. También me daré cuenta de que aprender a estar presente y consciente del instante que vivo es lo único que vale la pena. Y que eso y solo eso mejorará mi vida y de todas esas personas que me rodean y con las que yo me relaciono. Además, te darás cuenta de que el respeto y el amor que podré sentir nace de la humildad que crece con la comprensión de mí mismo y también con el abandono de la sugestión de mis prejuicios sobre mí y sobre cada cosa o persona. Que todo eso y mucho más podrás aprender a través de tu propia vivencia y comprensión sin necesidad de tener ningún maestro especial. También descubrirás que ser libre no es hacer lo que me da la gana, sino conocerme a mí mismo y entonces sí poder ser libre de mis propios condicionamientos. Y que este trabajo personal interno no es una actividad egocéntrica, sino una actividad liberadora que necesariamente comienza en mí, pero que me trasciende en la relación que establezco con todo lo que toco. Porque la sociedad es el entramado de todas las relaciones que mantenemos todos nosotros y que esta sociedad solo se puede cambiar si cada cual personalmente asume la liberación de sus limitaciones de nuestro estado mental más reactivo y animal. Si me lo permiten, para ilustrar esta retaíla de posibilidades, quisiera contarles un cuento. Se trata de una pareja que se traslada, se muda a una casa nueva. Cuando está en su primer día desayunando, la mujer mira por la ventana y ve la ropa tendida en el patio del vecino. Y ella dice, le comenta al marido, esa ropa está mal lavada. Parece que no saben lavar bien. Deberían usar un detergente adecuado. Al día siguiente, siguiente desayuno, ella vuelve a llamarle la atención a su marido sobre esa ropa que le parece tan sucia. Que quizás los vecinos sean unas personas poco preocupadas de la limpieza y que no le dan muchas ganas de acercarse a ellos. Bien, al día siguiente, después de sentarse a desayunar, la mujer mira de nuevo por la ventana y se sorprende, diciéndole a su marido, oh, mira, ya han aprendido a lavar la ropa, está limpísima, seguro que cambiaron de detergente o de lavadora, pero seguro que algo han hecho. Y el marido se sonrió y le dice, en realidad lo he hecho yo, he limpiado los cristales de nuestra ventana. Así que, te invitamos a que limpies los cristales de tu mente y que veas las cosas más claras. Por eso te invitamos a que sigas los cursos que te ofrecemos gratuitamente para que disfrutes de una nueva vida. Encontrarás la plataforma de cursos en la dirección campus.laatenciónalpresente.com En él encontrarás cursos de iniciación y cursos de autoobservación, que son un poquito más avanzados, pero también cursos para el profesorado y para la familia. Puedes incluso hacerlos en compañía de tus amistades, de algún familiar. Aprovecha esta oportunidad para ti y también para aquellos a los que tú puedes tocar. Seguro que será un buen regalo. Una vida atenta es una vida feliz para ti y para todos. Porque tu salud influye en la salud de todos. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Ha sido breve, pero el tema tampoco necesitaba mucho más. Esperamos haber respondido a esta pregunta que nos ha lanzado más de una persona acerca de los objetivos de los cursos. Y te invitamos a que lo compruebes. que tengan todos un buen día. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!